Hey buenas a todos aquí Willyreos comentando y yo estoy de vuelta con un nuevo vídeo y en este caso estoy con un nuevo mod el cual es cuanto menos curioso porque como vais a ver, me voy a acercar aquí el micrófono porque como vais a ver tenemos un nuevo ore que es este de aquí que se trata del rubí que es un bloque el cual bueno es como mezcla de manzanas y rubís que sirven para hacer diferentes cosillas como por ejemplo estos items o luego tenemos estos de aquí que son de bedrock que sinceramente no sé cómo se craftean porque este pico no puede romper la bedrock ni ningún pico pero el caso es que tienen 104 de ataque lo cual es una locura porque la espada de diamante tiene 7 de ataque o sea que bueno digamos que lo han añadido pues porque se ha salido de las manos pero de esto no va el mod el mod va de manzanas como vais a ver podemos hacer una manzana de prácticamente lo que os dé la gana y con esto me refiero a que cada uno tiene una propiedad diferente os dejaré el link como siempre del mod si lo queréis descargarlo tenéis abajo en la descripción y aquí tenéis un listado pero enorme o sea tenéis que por ejemplo algunas te curan la vida entera otras te hacen daño otras te acabas más lento digamos que tenemos un montonazo de objetos y digamos que manzanas diferentes esta por ejemplo si queréis que las pruebe pues las voy a coger luego del creativo para que veáis como funcionan pero el crafteo es lo más simple coges una manzana la rodeas de el objeto en cuestión y te da ese mismo fruto pues de los objetos que hayas utilizado por ejemplo si utilizamos la de esta de aquí veis puede lanzarte otra vez como si dijamos una vez lanzada realmente dos si realmente lanzados vamos a comernos la de iron que como veis a ver aquí te da propiedades diferentes en este caso resistencia nos ha dado un montonazo de resistencia luego tenemos esta de araña que no sé qué es lo que nos da exactamente náuseas veneno esto nos da veneno de araña tenemos una de soul sand a ver si vamos a comer vamos a tomar alguna de a ver si hay alguna de leche porque hay una no me iba a matar pero quiero probar una que se llama apple apple a ver esta es manzana manzana es un apple plus a ver y justamente tenía que probar el efecto cuando esté herido así que lo voy a tomar ahora y lo que hace es que nos cura enteros como estáis viendo evidentemente bueno si tenemos veneno pues no va a seguir bajando la vida vamos a probar esta de aquí que es la de soul sand es decir la arena del nether nos la tomamos y que es lo que nos ocurre algunas tienen efectos que no puedes digamos que no aparecen ahí pero a lo mejor se hace cosas raras en plan de que nada más caer un golpe normal pues puede ser mortal que no es esta en cuestión digamos que hay un montón que son bastante complejas vamos a sacar alguna más de creativo porque hay un montón que son muy chulas y también otras que son bastante a mala leche podríamos decir una de glowstone veis tenemos de flint tenemos de esto que es esto no tiene ningún sentido mira una congelada no sé lo que hará una de bell rock tiene pinta de ser así potente vamos a poner alguna de mira la cabeza de steve esto no se que crafteo tiene todos los crafteos y demás lo tendréis abajo en la descripción por si queréis mirarlos pero no sabía que estaba esta manzana de aquí nos da algo secreto también y esta de glowstone visión nocturna a ver se hace de noche es de noche realmente pero yo veo bastante bien esta es que le eches chicos me ha subido hasta la estratosfera veis donde pone y a la izquierda arriba a la izquierda pone y 12.000 vale pues la altura de minecraft máxima son 250 bloques es decir me puedo tirar aquí bajando como 20 años así tal cual así que bueno voy a ir mirando lo que hace cada cosa y ahora vengo cuando termine de caer porque no puedo caer de otra forma así que bueno voy a tomarme esta que narices que ha hecho ah puedo respirar bajo el agua esta de que hace esa no tiene ninguna propiedad que yo vea y esta otra esto creo que es que picas muchísimo más muchísimo más rápido que como voy estoy ahora mismo a unos 9.000 pies bueno pues chicos voy a mirar un poco más y enseguida vengo hasta ahora bueno chicos pues ya parece que estamos bajando después de estar aquí como 4 o 5 minutos cayendo he ido cogiendo las que más me gustaban y he visto así un montón de efectos hay muchas de las que me he tomado como la de arena perdón la de arena de nether y demás que no tiene ningún efecto pero bueno estos tienen efectos bastante chulos esta de aquí voy a poner en modo normal porque si no no me va a dejar evidentemente ahi esta vale no me va a dejar si no toméis esta os sube la experiencia como habéis visto hasta 400 niveles esta de aquí no sé exactamente que es lo que hace creo que ha tirado una especie como de bola de fuego a ver vamos a probarlo voy a probarlo otra vez pero mejor voy a tomarme esta esta que hace snowless ah es verdad esta va super lento va como un ladrillo osea no puedes ir más rápido de esto vamos a tomarnos la del nether brick que hace que sea super 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 débil esta te hace ciego yujuuu ahora ya si que encima no ves nada y esta de aquí nos da bueno voy a tomarmela cuando se me quite lo de estar ciego ahora me da saturación saturación supuestamente me da la saturación bueno que lo que hace es que debe ser que todavía no funciona correctamente lo que hace es que te va a saturar todo lo que viene siendo los colores del minecraft pero bueno desde que todavía no está haciendo efecto esta esmeralda te transporta cualquier parte del mapa como habéis visto por ejemplo aquí así que creo que la voy a liar si me he muerto muy bien increíble muchas gracias mira que había sitios eh casi caigo al lado del agua pero no gracias a mi suerte pues no ha servido para nada entonces que es lo que vamos a hacer pues voy a probar unas cuantas más si alguien quiere probarlas si no pues bueno las tenemos por todas partes en la descripción las podéis ver ahí esta pues no oscura esta azul no se lo que es tampoco esta congelada si que me la he tomado esta no tenía ningún efecto por cierto que me la he tomado que lo he buscado mientras tanto había una que he probado antes la cual según caías te matabas osea era así de divertida es decir tu cogías y según caías molías de cualquier altura eh a ver esta que hace me da miedo porque la anterior a ver esta no hace nada invisible que bien soy invisible imaginaos entrar así a cualquier lado me encanta siempre la poción esta de invisibilidad vale el apis lazuli que hace tendremos que averiguarlo la de melón es que muchas son de que te recupera la vida o cosas así y como no lo tenemos activado ahora mismo o no tenemos la vida tocada pues no pasa nada esta creo que me acabo de tomar era la mala esa es la velocidad y esta es la de la calabaza que hace no se lo que hace pero quiero a ver a ver si esta en la que en la que te mueres a ver uff no esta no es vamos a buscarla esa tiene que ser una si chunga esta no la he probado como mola vale tiene que ser alguna de estas que parece en plan de de buena gente y luego toma esta no tenia ningun uso que le he leido una de redstone esto parece como un huevo no? es un cd ah un libro de cuarzo de patata venenosa una manzana de patata venenosa osea es como voy a tomarme no se una manzana de de pera a ver esto no hace nada de momento redstone ostras julián vale rapido que me he tomado esto es que hago planto semillas por donde paso yo creo que se hace eso eh ah que el wither te mata tócate los pies he sido withered away muy bien bueno pues como veis hay un montonazo evidentemente pues esta bien para mapas de aventuras si quieres hacer algo asi en plan en plan guay con manzanas y todo eso pero bueno como mod y utilidad es mas bien poco simplemente me ha hecho curiosidad sobre todo la de la cabeza de steve que me ha parecido guay y ademas que tiene un crafteo super simple porque luego ademas como veis eficaz eficaz no es porque imaginaos con una espada de bedrock no? osea es una locura asi que nada este es el mod que os enseño hoy si que teniais cualquiera decidelo por twitter o bien en los comentarios para que haga un video y muy pronto muy pronto empezara mi nueva serie de mods la cual se esta retrasando lamentablemente porque quiero que quede todo perfecto y ni siquiera aun tengo el pack de mods asi que bueno esperamos que bueno esperamos no porque estoy solamente yo espero que os haya gustado este video y nos vemos en la proxima adios 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 adios